Nos encontramos en un evento donde reunimos maestras de diferentes lugares del país, que en un mecanismo de intercambio y de pasantías vinieron a conocer experiencias de la región de Cundinamarca y han tenido la posibilidad de un trabajo en red y de un trabajo que da cuenta de las maneras, las formas, como los temas de educación inicial en el marco de la atención integral, hoy están llegando al territorio. Hemos venido destacando la labor de las instituciones oficiales que tienen estos grados, que por supuesto son unos grados que exigen una mayor calidad en materia de educación inicial con respecto al resto de instituciones oficiales. Son instituciones que tienen niños de 3 y de 4 años. Buscamos con estos eventos visibilizar el esfuerzo de estas instituciones, marcar la línea técnica con la cual deben ser atendidos los niños y niñas en estos grados. Este espacio que nos está brindando el Ministerio de Educación Nacional, pues son espacios maravillosos para nosotros como docentes y nos ayuda a fortalecer muchos aspectos para seguir trabajando con los niños de la primera infancia. Como entidad territorial nos llevamos muchas experiencias y la tarea principal, trabajar fuertemente en jardín y prejardín. Empoderarnos como agentes prestadores del servicio, haciendo básicamente la claridad de que ya no vamos a hablar de preescolar, estamos hablando de educación inicial. La verdad que el Ministerio se la está jugando muy bien apuntándole a la educación de la primera infancia. Importante porque aprendimos y reconocemos que los niños son la base fundamental de la sociedad y pues de la educación inicial depende el resto de aprendizaje para toda la vida. Entonces es una experiencia espectacular. Muchas gracias. ¡Gracias!